Y un año más hemos hecho la celebración de este alumbrado extraordinario con motivo de la festividad del Diwali. Una festividad muy importante para nuestra querida comunidad hindú, la festividad más importante de nuestra querida comunidad hindú y por supuesto, por tanto, una festividad muy importante para Ceuta. Porque para Ceuta son importantes las festividades de nuestras cuatro comunidades. Y esta lo es y además tiene un valor simbólico extraordinario, porque esta es la festividad de las luces, ¿verdad querido Ramés? Es la festividad que simboliza la entrada en un tiempo nuevo. Por tanto, ese valor simbólico que tiene la festividad, yo lo quiero traducir también en una petición y un deseo. Que se imponga la luz, que se imponga la luz frente a la oscuridad en la toma de decisiones que tengamos que llevar a cabo. Que se imponga la luz frente a la oscuridad a la hora de que entre todos los ceutíes sigamos construyendo esta Ceuta de la Concordia y de la Convivencia. Que se imponga la luz para despejar las dudas que podamos tener respecto del horizonte. Hay nubarrones, pero siempre detrás de los nubarrones está el cielo azul. Siempre en el túnel hay una luz para alumbrar el camino de la salida. Yo estoy convencido que entre todos los ceutíes lo vamos a lograr. Vamos a encontrar esa salida. Por tanto, mi mensaje, junto con la manifestación de cariño a nuestra querida comunidad hindú, a todo el pueblo de Ceuta, es un mensaje de ilusión y de esperanza. ¡Feliz Ibali a todos!